Hola soy Aldo, en los últimos días he empezado a recibir varios comentarios en videos que tengo sobre el Big Bang de que el James Webb ha demostrado que nunca hubo un Big Bang la verdad que no toca hacer videos del espacio en esta ocasión pero hace tiempo que no hacemos un video desmintiendo algo que se haya hecho viral y que está por todos lados desde que ya les adelanto, no, el James Webb no ha demostrado que nunca hubo un Big Bang ¿Quieres saber por qué? Quédate para averiguarlo Llevo más de 7 años haciendo videos de divulgación científica en YouTube y desde el principio he intentado ser lo más riguroso posible los que me conocen de tiempo lo saben cuando inicié el canal ya había canales en YouTube que hablaban sobre diversos temas de ciencia pero no lo hacían rigurosamente ¿A qué me refiero con esto? a que hablaban sobre cosas que habían leído por ahí y no ponían ninguna referencia de dónde habían sacado la información cuando empecé con el canal y empecé a decirle a todos que no se crean cualquier cosa que vean por ahí que siempre exijan fuentes pues varios fueron a esos canales y empezaron a decirles oye, ¿y las fuentes? y dichos canales empezaron a poner fuentes lo sé porque varios de ustedes en aquel entonces me lo comentaron no fue mi intención tampoco que les hicieran bullying a esos canales eso solo fue algo que pasó la consecuencia fue que sí empezaron a poner fuentes ¡ah! esto lo saqué de aquí y algunos creyeron que con eso era suficiente ¡ah! mira ahora sí pone fuentes así que hice otro video diciendo que no cualquier fuente es una fuente fidedigna o rigurosa no voy a hacer un recuento de eso si no se acuerdan voy a repasar y si nunca han visto estos videos ahí se los dejo en recomendados el punto es que muchos de los que me siguen desde que empecé con el canal ya no están aquí o se mudaron a otras plataformas o se murieron o simplemente me dejaron de seguir porque así es la vida muchos de los que me siguen hoy en día no tienen ni idea de lo que estoy hablando ahora o de la importancia de las fuentes sobre todo en plataformas como YouTube donde muchos lo utilizan para aprender e informarse de cosas les vuelvo a repetir siempre siempre cuando escuchen algo extraordinario exijan fuentes y si les dan fuentes que esas fuentes sean confiables y rigurosas sean revistas científicas o páginas especializadas en ciencia con prestigio una fuente confiable en temas científicos no es una página de conspiraciones o un blog cualquiera mucho menos tu periódico local o nacional ojo que estoy hablando con temas científicos no muchos medios tienen periodistas científicos que les ayuden a ser rigurosos con estos temas si los hay pero son muy pocos lo que normalmente pasa es que ven una noticia extraordinaria en otro medio ven que es ligeramente confiable la copian y así se repite hemos tenido varios de estos tipos de noticias durante todos estos años que estamos aquí y hemos intentado desmentir las que hemos podido recuerdan esa de la NASA confirma la existencia de un universo paralelo y otros éxitos más todos desmentidos por aquí hoy toca hacer lo mismo con la noticia del James Webb está por todos lados, muchos medios la han rebotado está ya bastante tiempo ahí casi un mes y bueno, hay que aclararla aquí si siguen las noticias científicas robotitos se habrán dado cuenta que con cada imagen nueva que sale de James Webb los científicos quedan anonadados y es que desde las primeras fotos de galaxias distantes que tomó el telescopio se mostraron cosas increíbles el telescopio pudo captar imágenes de sistemas estelares que existieron antes de que el universo tuviera incluso mil millones de años los científicos notaron que se ven más grandes y complejos de lo que ellos pensaban solamente eso nunca ningún científico ha dicho que el James Webb ha refutado el Big Bang nunca al contrario, los astrónomos y astrofísicos más bien están bastante fastidiados con que la noticia se haya hecho viral en redes y ahora la gente está otra vez en el plan de que ay, los científicos no saben nada, un día dicen una cosa y otro día dicen otra como dicen que una teoría científica es la cúspide de la investigación así como creerles todo es relativo ¿de dónde sale entonces todo este lo que dio? pues todo comenzó con un artículo publicado en la revista Nature donde el astrónomo Alison Kirkpatrick habló sobre estas inconsistencias y usó la siguiente frase en este momento me encuentro despierta a las 3 de la mañana preguntándome si todo lo que he hecho alguna vez está mal eso fue lo único que dijo ¿quién tregiversó esto y lo empezó a proponer como si el Big Bang estuviera siendo refutado? una organización llamada Instituto de Arte e Ideas que de hecho no es un instituto científico reconocido en el mundo ahí se escribió un artículo haciendo mención a la entrevista del astrónoma Alison Kirkpatrick y ahí le pusieron el James Webb refuta el Big Bang el autor del artículo es Eric Lerner quien ha negado consistentemente el Big Bang desde la década del 80 prefiriendo sus propias ideas bastante dudosas usó las palabras de Kirkpatrick sacándolas de contexto por lo que la gente comenzó a contactarla y preguntarle si realmente apoyaba a las tonterías pseudocientíficas ella misma ya ha salido a desmentir el asunto y hasta en su cuenta de twitter pone en la descripción lo más destacado de mi carrera es acusada de decir que no hubo Big Bang y es que se hizo muy popular en una entrevista a space.com relató como amigos y colegas que la conocían lo suficiente bien como para saber que había sido citada incorrectamente comenzaron igual a ponerse en contacto preguntando si realmente había dicho eso incluso algunos le dijeron cosas como oye tú estás bien de la cabeza? ¿qué te pasa? y eso solamente fueron los conocidos le empezaron a llegar varios correos electrónicos y hasta le llamaron a su teléfono todo por culpa de un desinformador pero veamos con detenimiento por qué es que James Webb hace saltar a los astrofísicos con sus descubrimientos y les hace jalarse los pelos ¿cuáles son esas incongruencias que han encontrado algunos? una de las cosas para lo que se ha especializado el Webb es para encontrar galaxias muy distantes pero no solamente nos ha dado una mejor perspectiva de lo lejanas que están también nos ha permitido descubrir que esas galaxias son posiblemente más masivas de lo que se pensaba que serían otra cosa sorprendente que ha revelado el Webb es que estas galaxias tienen mucha estructura y la cosa es que los astrofísicos no pensaban que las galaxias se estuvieran organizando tan bien en el universo tan temprano y es que el modelo estándar de la cosmología describe cómo se formaron las primeras galaxias a través de un orden específico tenían cierta jerarquía en el que se unieron pequeñas nubes de gas y cúmulos de estrellas para formar galaxias nacientes más grandes el hecho de que el James Webb muestre estas primeras galaxias un poco más evolucionadas de lo esperado es un rompecabezas para los científicos esto los confunde con los modelos actuales de crecimiento de las galaxias no del Big Bang crecimiento de las galaxias el comentario que hizo la astrofísica de la revista Nature se refería a eso a que todo lo que había aprendido sobre las primeras galaxias basándose en datos telescópicos anteriores probablemente no era la imagen completa y que ahora se tenían más datos para poder refinar lo que ya se sabía si leen el artículo también van a ver que está lleno de falacias lógicas como por ejemplo implicar que en el modelo del Big Bang las galaxias distantes deberían parecer más grandes porque en un universo en expansión su luz debería haber desaparecido cuando estaba más cerca de nosotros esto no tiene sentido ya que estas eran las galaxias más lejanas cuando su luz las dejó y siguen siendo las galaxias más lejanas ahora por lo que no deberían parecer más grandes con la distancia además el autor selecciona datos que le ayudan a defender su posición e ignorar por completo otras pruebas del Big Bang como el fondo cósmico de microondas que es algo que podemos ver otra vez pongo el clip del gran Brian Cox aquí si efectivamente una de las principales razones por las que sabemos que hubo un Big Bang es porque podemos literalmente ver esa radiación de fondo de microondas utilizando satélites esta radiación es la radiación sobrante del Big Bang justo cuando comenzó el universo la astrónoma Kirkpatrick ha señalado en posteriores entrevistas que las imágenes del James Webb en realidad hacen lo contrario a refutar el Big Bang apoyan el modelo porque nos muestran que las primeras galaxias eran diferentes a las galaxias que vemos hoy e incluso eran mucho más pequeñas no refutan en nada la teoría los descubrimientos del James Webb simplemente significan que parte de la cosmología que sigue al Big Bang requiere un pequeño ajuste nada más a través de la ciencia se busca hacer un continuo progreso en nuestra comprensión del universo es por esto que llegamos a conclusiones cada vez más sólidas basadas en observaciones las observaciones que los astrofísicos y cosmólogos han realizado durante décadas se alinean con la teoría del Big Bang el James Webb sigue haciendo lo mismo así que a pesar de todo lo que vean por ahí lo que observamos hasta ahora y los cálculos matemáticos nos indican que el Big Bang sucedió no como una gran explosión como ya hemos explicado en otros videos si no entiende bien a qué me refiero vaya a repasar por aquí por acá eso no va a cambiar tan fácilmente o porque alguien por ahí lo diga si leen el artículo original que empezó todo este lío también notarán que el autor denigra a los científicos al hacer mal uso de sus palabras contra ellos y afirmar que existe una conspiración entre los comités financiados por el gobierno lo típico que acompaña a estas afirmaciones la negación de la ciencia es un problema que está latente por YouTube se puede hacer un poco de lucha a esto divulgando rigurosamente o haciendo el intento y siempre dejando las fuentes en la descripción en este canal siempre van a encontrar las fuentes en la descripción a no ser que sea un video de análisis, de opinión o una serie de videos que no tienen que ver con lo que hacemos regularmente el negacionismo está pululando por las redes constantemente y este tipo de noticias son la comidilla perfecta para colgarse y desinformar mucho cuidado con eso al menos en YouTube se pueden poner fuentes en TikTok se pueden pero no puedes hacer clic para verificar así que también tengan mucho cuidado con eso tengan mucho cuidado con lo que creen y vean por ahí no creer en el Big Bang no va a hacer que la sociedad se desmorone, claro pero una vez que empiezas con un negacionismo no te puedes pasar fácilmente al resto pasas a no creer en las vacunas y a usar homeopatía no creer en el cambio climático y ahí si está fregada la cosa algunos últimos consejos y repaso para que no creas cualquier cosa que ves por ahí verifiquen la fuente quien les está contando esto es de una fuente confiable como una revista revisada por pares una revista especializada en ciencia con prestigio o un sitio de noticias común y corriente que es o si están viendo la información en un video este video les deja las fuentes que acabo de mencionar alguna de ellas siquiera en la descripción verifiquen quien les está contando las cosas cuando ya llegan a la fuente el autor de esa fuente pertenece a una universidad o institución acreditada o es un investigador independiente sin acreditación o de repente es un brujo, mago o ocultista fíjense quien más está de acuerdo pueden encontrar otros expertos acreditados de las principales instituciones que estén de acuerdo o al menos proporcionen alguna validez fíjense en las referencias el escritor ha realizado la investigación y citado otras investigaciones creíbles para respaldar estos resultados que él dice y por último si todo lo demás falla y aún no están seguros investiguen lean un poco sobre el tema con la mente abierta para asegurarse de que no los engañen ahora si me voy espero que esta cuestión haya quedado resuelta compartan este video con quienes se creyeron el cuento y para evitar que la desinformación siga circulando por mi eso sido todo gracias por ver este video y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima